Cualidad de bello, persona o cosa notable por su hermosura. Según la RAE, este es el significado de la palabra belleza. Pero, ¿qué es a lo que realmente la asociamos cuando nos miramos al espejo? Asco, vergüenza, repudio, culpa, desagrado, incomodidad. Esas son como las palabras que más se repiten cuando les pido que en una palabra me digan que sienten de su cuerpo. Significado completamente opuesto a la definición de belleza, pero que son parte de nuestra realidad. María José es ingeniera, pero hace cinco años trabaja en una fundación que entrega apoyo a mujeres vulnerables en el sector sur de la capital. Ella tiene 38 años y desde su adolescencia y tras 20 años de lucha, logró superar la bulimia y enfrentarse al espejo. Por mi lado sí tenía un sobrepeso, no gigante en el fondo, no importante, pero sí tenía un sobrepeso y tú necesitas ahí como tener este control de cumplir con todas las expectativas. Entonces, claro, no soy lo suficiente flaca y quizás no puedo manejar esta ansiedad, por lo tanto, ¿qué es lo que tengo más a mano? ¿Y qué sí puedo controlar? ¿Puedo controlar mi peso? ¿Y cómo? A través del vómito o privarse de alimento. Las cifras del Departamento de Estadística del Ministerio de Salud señalan que en 2019, el 78% de la población que estaba bajo un tratamiento por trastornos alimenticios eran mujeres. La chef Connie Achurra por años vivió con uno de estos y hoy, a sus 43 años, reflexiona los motivos que generaron este problema que afecta a miles de mujeres. Crecí en una generación cuando era adolescente, donde como que Kate Moss era el referente y ese era el pelo que había que tener y era el peso que había que tener y todas las que no calzábamos en ese molde, estábamos absolutamente fuera y era bien brutal. Este relato grafica una realidad que queda expuesta en los resultados de la encuesta del colectivo La Rebelión del Cuerpo, donde el 95% de las encuestadas cree que la imagen física determina la satisfacción personal. Es más, cuando se les consulta a qué edad comenzaron a cuestionarse si usar traje de baño o no, la respuesta promedio fue a los 15 años. A los 12, 13 años uno está en pleno desarrollo femenino, te empiezas a encontrar con todos estos cambios corporales y por lo menos en esa época y que todavía se perpetúa, hay muchos bombardeos estereotipos de cómo ser una mujer exitosa, deseada, ¿cierto? Estábamos llenos de propagandas en el fondo que uno tenía que ser perfecta, tenía que ser flaca. Nadie nace sintiendo que un cuerpo que se sale de la norma establecida no es bueno. Finalmente es un aprendizaje, es un mandato, es una frase que nos han repetido en la cabeza y que nos han mostrado en las revistas y en la tele y en la publicidad durante años que finalmente terminan condicionándonos. Historias que llaman a preguntarnos, ¿qué nos está pasando? La psicóloga clínica Nerea Dugarte, que se dedica a realizar terapia de salud con perspectiva de género, plantea que todos hemos aprendido que la rabia, por ejemplo, no puede ser expresada y que al no ser manejada buscamos una forma de sacarla. Y una manera es el control de peso, vómitos, autolesiones y restricciones alimentarias. Si tenemos un 86% de mujeres en Chile que está dejando de hacer algo por cómo se siente respecto a su cuerpo, y cifras que van entre 14 y 45 años, estamos hablando de que efectivamente las mujeres están dejando de hacer cosas por cómo se ven. Y por cómo se ven es que de cierta manera esto baja a cómo se sienten respecto a ellas mismas, a cómo se auto perciben. Y ahí entra la autoconfianza. Entonces estamos hablando de que al final, a propósito de cómo nos vemos, es cómo nos percibimos, cómo confiamos en nosotras mismas y cómo nos paramos en el mundo. Actualmente hay diferentes movimientos, como el Body Positive, que han venido a revolucionar la forma en cómo nos enfrentamos al espejo y que nos hacen una invitación a ocuparnos del cómo nos desarrollamos. Nos estamos dando cuenta que en verdad que si subiste dos kilos, que si ese corte a mí no me gusta, yo no tengo por qué opinar de eso. O sea, no me corresponde. Si tú te sientes bien y eres feliz así, bacán. Cuando yo era más joven y yo era más chica me trataba muy mal. Me miraba al espejo y me decía cosas feas. Y hoy día me miro al espejo y me digo cosas amables. Y me hablo con otro lenguaje y me preocupo de hablarle con ese lenguaje también a otras mujeres. Ejemplos de dos mujeres que lograron superarse y que hacen una invitación a aceptarse y no dejarse influenciar por los cánones que por años han sido impuestos. Si sientes que te ha pasado o vives una situación que pueda terminar en un trastorno, pide ayuda a tu familia, amigos más cercanos, porque al igual que ellas, sí se puede salir adelante.